Twitter y el mundo en general parece ser que están muy necesitados de cancelar a Mika Suárez, la youtuber. Aló, ¿qué pasó? Frikis del carajo, soy Juanito C, esto es Del Carajo TV y les doy la bienvenida a una nueva edición de Freak Show. Es el lugar donde repasamos todas las cosas que son tendencia en el momento y tristemente la tendencia en este momento es hablar de este señor. Kobe Bryant falleció el día de ayer, lamentablemente, uno de los grandes jugadores de la historia. Del básquet, podríamos decir que mi lista de los mejores está en el top 3. Y antes de arrancar directamente con la data y todo y contar un poco qué pasó y quién es él y después seguir con otra data, quiero comentar personalmente que a mí la noticia me destruyó el día de ayer. Estaba bastante bajoneado, así que trataremos de pasar este momento con toda la data a lo más. Es difícil a veces explicar por qué una persona que uno no conoce ha tenido un cierto valor para uno. Una persona que, digamos, es un desconocido, entre comillas, un famoso. Pero a veces esas personas tienen incluso hasta más injerencia en la vida de uno que otras personas que son más cercanas. Digamos que para mí, para mucha gente, Kobe Bryant ha sido una especie de superhéroe. Si lo viste en la cancha, era un superhéroe. Y fuera de la cancha, de alguna manera, mantenía el mismo halo. Lo que pasa es que, claro, los superhéroes se supone que no deberían morir, ¿verdad? Son superhéroes, son personas superiores. Y cuando pasa esto te das cuenta que al final la vida es igual para todos, no importa. Somos todos personas, somos todos iguales y esto en un momento se acaba. En mi caso, mi relación con Kobe Bryant, digamos, empezó un poco agridulce. Lo conocí cuando comenzó con los Lakers, pero era un pibe que apenas comenzó quería tirar todas las pelotas. Todas, 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 todas. El pibe quería ser el número uno cuando los Lakers, obviamente, había una cantidad de jugadores tremendos que no se prestaba para eso. El tipo, rápidamente, sí se transformó en el número uno. Y entre otras cosas, tuvo unos cuantos modelos de zapatillas. ¿Verdad? Por ejemplo, estas Crazy 8 son las que yo usaba toda mi época de básquet, cuando jugaba en obras sanitarias de Argentina. Digamos, cuando yo quería ser profesional, cuando jugaba partidos todos los sábados y entrenaba de lunes a viernes. Mi fin era ser profesional. Y la buena época que tuve ahí era con las zapatillas de Kobe. Por lo tanto, también, para mí hay una cuestión bastante nostálgica con Kobe Bryant. Entonces, ¿qué pasó en el día de ayer? Resulta ser que el helicóptero en el que venía volando, junto con otras ocho personas, entre las que se incluía su hija de 13 años, Jana María Bryant, se precipitó y murieron todos los que estaban en el helicóptero. ¿Por qué fue tan importante Kobe Bryant para la NBA y también para un montón de personas que no son seguidoras de este deporte? Entre otras cosas, porque él siempre predicó una cosa que él llamaba Mamba Mentality. Su apodo era The Black Mamba y esto sería como la mentalidad de Kobe Bryant. Básicamente, lo que representa la mentalidad Mamba es constantemente, todo el tiempo, tratar de ser la mejor versión de vos mismo. Eso es la mentalidad Mamba. Y el tipo representaba eso a la máxima expresión. Era el primero que llegaba a entrenar, el último que se iba. El tipo no le importaba nada, no le importaba ya ser el número uno. El tipo tenía que ser más que el número uno. Y hay una cantidad de anécdotas espectaculares de cómo el tipo todo el tiempo se la pasaba demostrando que la ética de trabajo le gana a todo el resto. El talento sin trabajo muere. El tipo era talentoso y no se quedó con eso. Trabajó más que nadie para no solo ser ese tipo talentoso, para ser la mejor versión de sí mismo. Así es como el tipo llegó a ganar 5 campeonatos del NBA. 18 veces fue All-Star, 11 veces fue el primer equipo NBA, digamos el quinteto de los 5 mejores del año. 9 veces estuvo en el quinteto de los mejores defensores y se encuentra cuarto en la lista de los máximos anotadores de la historia de la NBA. Y últimamente se lo pudo ver en el Mundial de Básquet junto con Manu Ginóbili, por ejemplo, en el costado de la cancha viendo algún partido. La verdad que fue el embajador del Mundial y también ha tenido una carrera muy interesante en el básquet internacional con la selección de los Estados Unidos. Entre otras cosas espectaculares, este hombre ostenta el récord de haber metido 81 puntos en un partido. Una cosa inexplicable. El día de ayer también empezó a viralizarse una especie de pedido a la NBA para que Kobe se transforme en el logo de la liga. Así que si tenés ganas de que, como homenaje y también como algo súper merecido por su carrera, no es que era un tipo que no hizo nada por el básquet, todo lo contrario. Si creés que merece transformarse en el nuevo logo del NBA, tenés que ir a alguna red social y utilizar el hashtag MakeKobeTheLogo. Ahora sí, sin más que decir, voy a tratar de ponerle un poquito de onda a este video. Vamos a seguir con las noticias que hay mucha data suculenta. Gracias Kobe. Ah, la puta madre. Y ahora sí, cambió la actitud completamente. ¿Te parece magia? No, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano porque tenemos los 10 segundos suculentos y una persona que entra en la dinámica de los 10 segundos suculentos se merece que yo le ponga toda la onda, ¿no? El mensaje del día de hoy lo manda Don Cel, que nos manda su videoclip musical. Quisiera que le dieras promo a mi videoclip musical e invites a tu gente a verlo. Comentarlo y darle like, obviamente. Y suscribirse a mi canal si les gusta, así que les voy a dejar por aquí arriba el videoclip para que vayan a chequearlo. Tienen también un enlace en la descripción para chequear el clip. Y, obviamente, comentenle que les pareció la música, denle un like, suscríbanse, toda la movida. Yo le agradezco a él por sumarse aquí a los 10 segundos suculentos. Y vos, si querés formar parte de los 10 segundos suculentos como Don Cel, tenés un enlace en la descripción que te explica lo que tenés que hacer. Por cierto, el día sábado, si estuvieron chequeando, Inja, no tuvimos fiesta, estrenamos por fin nuestro hogar estudio, donde hacemos todas las locuras del carajo, que estamos acá ya hace unos meses. Pero bueno, lo acabamos de estrenar, vino todo el mundo. Pablo Arcadia, Max Zagara, Gonza Skywalker, vinieron los Ranger argentinos, Javier de Mirada Geek, amigos, familia, de todo. Gracias a ellos por venirse. Ahora sí, oficialmente hemos bautizado este lugar. Y al que han bautizado también, te lo estoy mostrando aquí, es al señor Logan Paul. Lo bautizaron con una bola de saliva, quizás tenía mocos, quizás tenía comida, no lo sé. Pero una chica se creyó tan graciosa de pasar por al lado de Logan Paul, escupirle el brazo y seguir de largo. ¿Cómo respondió Logan Paul? Como un señor, me sorprendió. Por otro lado, miren esto que hay por aquí. Es una entrevista que hicieron en la BBC para el nuevo juego de Watch Dogs. Pero ¿cómo hicieron la entrevista? La hicieron adentro del juego, en Londres, pero no en Londres, de verdad, sino en el Londres del juego. Capturaron el movimiento del entrevistador y después de uno de los creadores del juego. La verdad que una locura. El futuro llegó hace años. Pero más que al futuro nos vamos al pasado. La que habló es la señorita Selena Gómez. En una entrevista dijo que la verdad que su relación con Justin Bieber, como todos hemos sabido, no fue del todo buena. Y terminó confirmando que hubo mucho abuso emocional por parte de Justin Bieber para con ella. Y que nunca volvería a una relación de este tipo. Tristemente lo que pasa en muchos de estos casos, por más que la mujer esté diciendo la verdad, al ser un tipo tan famoso, le trae muchos problemas. Así que está bueno el coraje que ha tenido y basta de acostumbrarnos a que las relaciones tengan que ser tan tóxicas, loco. Hablando de tóxica, Twitter es un lugar muy tóxico, ¿verdad? Bueno, Twitter y el mundo en general parece ser que están muy necesitados de cancelar a Mika Suárez, la youtuber. Hace rato que viene siendo tendencia por diferentes cosas poco alegres. En este caso, hace un par de días, un youtuber subió un video donde hablaba de Mika Suárez, hacía una crítica. Cosa que es completamente normal cuando tenés una vida pública, digamos. Cuando haces cosas frente a un montón de gente, a algunos les va a gustar, a otros no. Y opinar sobre alguien es completamente libre. Pero ¿qué hizo Mika Suárez? Le mandó una reclamación de copyright, de derechos de autor, para que le bajaran el video. Cuando el video realmente era 100% correcto según las leyes del uso justo. Se armó tal quilombo en Twitter que durante mucho tiempo Mika devolvió el video, era trending topic. Se armó todo un caos, todo el mundo estaba hablando de esto, incluso yo también salí a hablar. Subí unos tweets, por ejemplo, donde comentaba que en su momento ella me eliminó un video. ¿Se acordarán? El video que hablaba del caso del demente. Y muy, 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 muy poquito de cuando la escracharon a ella. Pero claro, un poquito preocupada supongamos porque esto podía tener algún tipo de mala repercusión en su carrera. Me hizo borrar el video por su network Faro Latino. Cosa que obviamente a las 3, 4 horas después de luchar con su network, Faro Latino hizo silencio y me devolvieron el video. Porque obviamente lo que estaban haciendo era completamente ilegal. No me podés borrar un video por hablar de alguien simplemente. Cuando además esto lo hiciste para que no hable de esa persona, ¿no? Porque si mostré contenido... No, lo hiciste para que no hable de la persona. Y Faro Latino también me ha borrado unos cuantos videos que después me los devuelven a las 2, 3 horas. Me eliminaron un video hablando de Lucas Garofalo, un tipo que se tuvo que ir a vivir a otro país por pedófilo. En fin, ya sabemos, Faro Latino, la network con la que Yao Cabrera estuvo muchos años. En resumen, Mika hizo un descargo. Subió un texto a su Instagram donde dice varias cosas como que, bueno, anda muy mal en estos días porque la atacan mucho, que la denigran. Que es muy difícil manejar este tipo de comentarios, que no te afecten. Dice que desde que arrancó siempre recibió críticas y hate. Pero que últimamente está siendo atacada más que nunca en estos últimos 5 años. Entonces que como vio un video de una persona denigrándola a ella y a otras dos personas que ella quiere mucho, le rompió las pelotas. Quizás en otro momento de su vida hubiera pensado, que man imbécil y listo, pero no es el caso, se hinchó los huevos. Porque claro, dice que se puso de moda bardearla y la gente se suma a esa por un par de likes. Así que mandó a YouTube para que le cancele, que le quite el video. Y agrega algo muy interesante que es que habló con el chico en privado y ya está haciendo todas las cuestiones para que le devuelvan el video. Pero dice que el chico no dijo nada al respecto porque claro, no garpa contar que Mika Suárez intentó solucionar toda la cosa. Acá hay dos puntos interesantes. Cuando pasó lo de mi video yo me intenté comunicar de todas las formas posibles con Mika Suárez. Le mandé tweet, mandé mensajito por todos lados. No me respondió nada. Le dije, ¿tenés un problema con lo que estoy comentando? Háblame. Lo hablamos. Si tiene alguna razón de ser, trataré de hacer algún tipo de algo para que no le moleste a la otra persona lo que estoy contando. Ahora, cuando lo único que hago es contar una noticia de algo que se está viralizando, por ejemplo, y vienen a bajarme un video para censurarme, está muy mal. Así que Mika Suárez te lo digo por vez número 7 millones. Sé que antes yo no te caía muy bien porque alguna vez hice algún chiste fuera de lugar, lo cual ya pedí disculpas 400 veces, lo pediré 400 millones de veces más. Indistinto de que me borre los videos, porque una cosa es cuando uno se equivoca y otra cosa es cuando otro hace otra cosa que no tiene nada que ver con los errores de uno. ¿Me explico? Yo me equivoqué en su momento, me hago cargo. Ahora, vos te estás equivocando hace rato. Conmigo, lean Richo, otros tantos más y tendrías que hacerte cargo de la situación en lugar de silencio total. Y lo segundo es que la gente no está criticando a Mika Suárez porque sea moda, porque esto por lo otro. La gente está criticando a Mika Suárez porque está haciendo cosas que la verdad que últimamente no han sido muy alegres. Es como sacar una ropa que diga, vos sos mugrosa. Es una cosa bastante poco alegre, es una decisión un poco errada si me preguntan a mí, por más que sea una frase del fandom. Salí de la calle con una remera que dice, vos sos mugrosa, es para que te caguen a piñas en la esquina, es un poco raro. Y luego también los precios, la gente se ha quejado mucho de los precios porque básicamente lo que hacen estos youtubers es comprar un lote de ropa en China, le ponen una etiqueta así y ya vale 10 veces más. La verdad que la gente se ha quejado un poco de algo que podría tener lógica, no simplemente por una cuestión gratuita. Y después han pasado otras cosas más, lo que dijo de la guerra que no tuvo mucho sentido. No es que la gente la está señalando gratuitamente. Hay una serie de razones que han sucedido y la verdad que no está bueno tirar hate, pero a veces justamente no es hate, es simplemente una opinión. Contame vos qué opinás de todo esto acá abajo, pero por sobre todo no te olvides darle duro, duro, duro al botón de like, de seguirme en este canal, de suscribirte, de tocar la campanita, de seguirme en mis redes sociales y nada. Aguante Kobe, loco. Me voy al gimnasio con esta camiseta. Kobe. En el corazón, loco.